¿Quién es? Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todas estas son de sienes Sapatos, lo y butín, caldera, lo y butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Me compré una mansión, a base de cadera Me compré una dipeta, a base de cadera Me compré una roleta, a base de cadera Yo te me muevo y te saco lo que quiera Ay papi, duro, duro Papi, 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 duro Papi ¿Quién es? Tra, 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 tra ¿Quién es? ¿Quién es? Tra, caliente Quiero que lo muevan a las chicas independientes Vuelta y, boom, ha, de frente Ma, yo te imagino 20 voces diferentes Vente que no va Ah, 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 hace muy nervioso Ah, ah, baby, tú eres mío Ah, ah, me comen la vecina Vecina mala mía, yeah, yeah Súbete, súbete, súbete Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pan, 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 pan Pones mal, hombre Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Mamá la mamanta que está tan rica Ah, mamanta que está tan rica Se pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Se pega los dientes como abuelita La mamá muere, la mamá muere, la mamá muere, la mamá muere, la mamá duele, la mamá nueve, la mamá Y la bola canta, y la bola canta Y lo contó todo en ver... Ay, rico, 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 rico Y la banda canta Y el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, brisa, que chuga, luna Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todo siempre me ignoraba Tra, 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 caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelte, tra, 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 tra Papi, algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body y sin hacer deporte Y nada más es que me importa, porque mi brujola hacía cambiar su norte Duro, 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 api, 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 duro, api, duro, api, duro DJ Garzul Otra, tra, 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 tra Defend myself like Quiero que lo ma' a la chica es independiente Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, ay, qué dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, pumpa el de foco Soy soltera y hago lo que quiero Y así quieres dinero, lo siento, no tengo She takes my dinero, take my dinero Grab my ledger when she clap on Grab my ledger when she clap on Small little shit Grab my ledger when she clap on T- mouve when I clap on Movin' my ass in this platform La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito Que me tiene loco Me gusta todo Me gusta venida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a que no es un cole La rap me gusta ponerle en for El Jogger Dash, la camisa small La mamá de 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 la 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 shella Buenohai ¡Ayogi me Me quieres comer? Sigame Mi amor No como porquerías トBlack Porquerías Porque Porquerías So怕 Port pit Enby 000 Voce Voce Voces Voce 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 Y solo tengo mi número telefónico, para cuando te sientas coraje, me llamas a mí, recuerda que yo estaré. Sígueme bailando, que a ti nadie está igual, tú estás buena, pero eres mala, y tú sabes cómo soy. Medio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, yo solo acabo lo que empecé. Dame direcciones, papi, yo me a ti me sobran razones, ya no hay tiempo, no me quedan opciones, tengo que perrearte en varias canciones, pues mami toma pa' que tengas mas. Yes, 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 yes. Pero fíjate, vamos a guayar Vamos a la nalga pa' arriba La mano en la pared Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Algo se nos insista Da mucha vuelta, parece motociclista